¡Qué hermosos son tus días! Tierra bendita que Dios ha puesto en este lado de este mundo olvidado. Hay otros que no saben la belleza que iluminas cuando muy temprano te levantas con el sol. ¡Oh, Mocorón! ¿Por qué me trajiste de una tierra tan lejana a vivir entre las aves? ¡Oh, Mocorón! Con tus aguas cristalinas y tus piedras tan preciosas y tu selva misteriosa. Al mirar los ojos tiernos tan oscuros como carbón de los árboles quemados. Y esa piel canela roja que brilla en las tardes con rayos deslumbrantes. ¡Oh, Mocorón! ¿Por qué me trajiste de una tierra tan lejana a vivir entre las aves? ¡Oh, Mocorón! Con tus aguas cristalinas y tus piedras tan preciosas y tu selva misteriosa. Moriré entre tus selvas y tu tierra cubrirá con el sol bajando y regresando. Y mi alma va subiendo con el viento al cielo a regresar a la humanidad. ¡Oh, Mocorón! ¿Por qué me trajiste de una tierra tan lejana a vivir entre las aves? ¡Oh, Mocorón! ¡Oh, Mocorón! ¡Tierra bendita! Con tus tierras tan preciosas y tu selva misteriosa. ¡Oh, Mocorón! ¡Oh, Mocorón! ¡Tierra bendita! ¡Oh, Mocorón! ¡Tierra bendita! ¡Oh, Mocorón! ¡Oh, Mocorón! ¡Tierra bendita! ¡Oh, Mocorón! ¡Oh, Mocorón! ¡Tierra bendita! ¡No! ¡Oh, Mocorón! ¡Tierra bendita! ¡Tr Надоed! ¡ geldita! ¡P Jude-Clio! ¡Plante! ¡Bescurre! Tierra bendita! ¡Pat na púr